La tensión entre Sergio Mayer y Wendy Guevara ha alcanzado un nuevo nivel después de su paso por la casa de los famosos. Ahora, Sergio ha decidido tomar cartas en el asunto desafiando a Wendy a un enfrentamiento cara a cara en su próximo programa de YouTube. Esto surge a raíz de las acusaciones de Wendy hacia Sergio, llamándolo controlador. Después de su participación en el programa La Saga con Edalo Mika, Wendy Guevara reveló detalles sobre la actitud de Sergio Mayer hacia ella cuando éste intentó convertirse en su representante. Sin embargo, debido a su comportamiento, Wendy se negó a asociarse con él. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y Sergio decidió invitar a Wendy a aclarar la situación en su propio programa de YouTube, donde ella podría ser la invitada especial. Sergio Mayer argumenta que lo mejor es que ambos puedan tener una conversación frente a frente, en vivo, para que Wendy pueda expresar todas sus dudas y él pueda aclararlas. Él confía en que al crecer en popularidad y relevancia, habrá más rumores y habladuría sobre él, pero está seguro de que podrán resolver cualquier malentendido. Además, enfatizó que Wendy es quien le enseñó y asesora en términos de YouTube, por lo que cree que vale la pena tener esta conversación con ella. La audiencia está ansiosa por conocer la respuesta de Wendy, quien parece tener a su favor la mayoría de las opiniones. Existe una gran expectación por la posibilidad de que ambas partes puedan aclarar públicamente sus diferencias y resolver este conflicto de una vez por todas.